Siempre los paseo en bici Yo soy la D, ustedes solo son la Yeezy Dímalo, ay, que me ando el flow, siento que vuelo Es bien y yo soltero Siempre ando con prisa, nunca los espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Vamos pa' la gata, pónsela pesada Hey, sin botella y no hay de más Se me puso traje sin partir la condenada Tu baby te soñando con que lo suyo le da Cógelo, Yeezy Pégate, pégate, así Tégate, pégate, así que no es easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Tégate, pégate, así Tégate, pégate, pégate, así que no es easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Oso, tú me dices, negro Es que sabes, sabes, como dice Tejo Ella dice que estás puesta pa'l tiroteo Y quieres portarse mal, como en los videos Abre la puerta, los corros con la cuenta Más caro que los gozos, tenemos gente y la preciosa se siente, cabrón, no hablen de luz, tenemos la corriente, aquí lo que se fuma es Chris como un criminal, baby, tú, gotito, viste, completo de los Navy, ese cuerpo tuyo te respeto, ahora tenemos Raleigh también AP. Rilla en los kiláteres, carremate, la baby mando su ubicación, música pa'l yate, prendo un bate, la baby es loca con mi canción, y siempre que la veo, que la veo, ando con las amigas activas, doy tras puertas pa'l mismo sateo, ella se pegó y me decía así, pégate, pégate, así, pégate, easy. No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil, pégate, pégate, así, pégate, pégate, esto es easy, no la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil, me sigue o no me sigue todavía. This is the remix, Keiko, 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 Keiko y el corteo, la presión, y me dejo su, directamente desde Nibiru, Ozuna, y la presión, el Daiko, muy easy, remix. Comunation, Jose Haze, baby, oye con esta, las baby son de nosotros, en la calle de nosotros, me sigue. This is the remix, Mojuna, digita, yo. Y ese día te cuenta de que te estaba mirando, de todas tus amigas, tú eres la que estás matando, desde las otras veces te veo coqueteando. ¡Oh! 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 Tú me dices que me caigo ahí y lo voy, aprovechamos el tiempo y no te ves pa' mañana lo que es pa' hoy, que si tú andas suelta, yo suelto y nos escapamos, donde nadie sepa, el teléfono apagamos. May, no hay demora, porque aquí nadie va a encontrarlo y olvídate ya de la hora. Sé que andas sola, para pegarme sin demora, todo el que busca acercarse tú lo ignoras, yo he decidido estar detrás de ti, pero sigo aquí. Piénsalo, tú y yo debajo de la luna, haciendo el amor, yo sigo aquí esperando a ver que tú decides. Aunque el tiempo pase, yo sigo tras de ti, no hay nadie en la chica que pueda convertir, pa' ese booty que tú tienes, no hay comparación, tú te vas conmigo por obligación. Piénsalo, es que me gusta, es que me gustas a mí, no puedo negar, que tú me gustas a mí. Ya me diste cuenta que yo te estaba mirando, desde tus amigas tú eres la que estás matando, desde los camés te veo coqueteando, me tienes pensado. Sé que andas sola, para pegarme sin demora, todo el que busca acercarse tú lo ignoras, yo he decidido estar detrás de ti, pero sigo aquí. Osuna, el negro, esto es el floreo, el de la J-Boy, Johnny Boy, Johnny Boy, Young Boss Entertainment, j-X, Dayme el high, dayme el high. Y me lo vi No hay play, baby Otra liga Otro flow Otro boom This is the remix This is the remix Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida Un eterno amor La dama perfecta Toda una belleza Es inspiración Somos felices Ella y yo Amigo y yo Solo nos vemos En escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene huello Yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor Aconsegue ser tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye, mi mano, lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás este tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices Tus almas matices Sé lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada No te alejes por temor No, no hagas dos Ay, no, no, no Mi amigo, ella y yo Teníamos claro Pero una locura esta relación Pero la carne nos llamaba Y la cama no pasó la infilación A solo ser el amor Ay, ya te expliqué Donde hay personas que se aman El amor tiene que vencer Y que el marido entienda Que perdió su verdad Por su mujer No puede ganar los tres Y te repito Lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No, no me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Amigo, pido perdón Nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volver a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amas no encuentro Me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdón de Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Cuando quito de la mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Que se va pa' Puerto Me dice No lo voy a hacer